Yo, ¿qué pasa? Soy Kiri y estamos aquí en la torre. ¿Por qué? Porque como mucho me habéis preguntado, os voy a traer el vídeo de qué se irá con la temporada de lo impedecedero y qué debéis completar y conseguir antes del 10 de diciembre, que es cuando termina la temporada de lo impedecedero. Sí, sí, sí. Así que déjate un buen like, que yo lo vea y compártelo. Que ayuda mucho y es la mejor forma o manera que tenéis de apoyar el canal y lo que hago. Y es totalmente gratis, sí, sí, sí. Gratis, gratis, gratis. Y suscríbete, si no lo estás, para estar al tanto así de todos mis vídeos, guías e info sobre Destiny 2 a tope, a tope, a tope. Si te suscribes, activa la campanita y pásate todos los días por el canal, que siempre tendrás un vídeo o una guía fresca, fresca y sobre Destiny 2 de lunes a sábado. Destiny 2 a tope. Y bien, lo más importante que se irá, sí o sí, será Ojo del Celador, artefacto de temporada, temporada 8 de lo impedecedero. Y la mayoría de modificadores se irán y llegarán nuevos modificadores. No sabemos exactamente cuáles se quedarán y cuáles se irán o se irán todos y llegarán nuevos o qué. Pero el artefacto sí o sí desaparecerá este y conseguiremos uno nuevo, con nuevos modificadores. Y habrá que subir de nuevo, pues, bonificación de poder del artefacto. Bueno, vayamos por partes, vayamos con las armas rituales. Recordáis, armas rituales se han llegado nuevas con esta temporada de lo impedecedero y con también Shadowkeep, el DLC. Al ser arma ritual, es parecida a un arma hito, no debería de irse. Así que, un jaleo que te da en el filo, es la nueva arma ritual de la vanguardia, no debería de irse. No debería de irse, al igual que no se han ido nunca, pues, estas armas hito aquí de la vanguardia. Pregunta trampa, oxígeno y wendigo. Lo único que sí que se debería de ir, quizás, esta recompensa de Chathers, que te da aquí, pues, Chathers de la vanguardia. Y también un emblema vigilia atemporal. ¿Por qué? Porque pone temporada 8, primera guardia. Así que, esto, quizás, lo más seguro es que sí que se vaya, pero, esto, un jaleo, no. Se quedará y, quizás, pues, llegue un Chathers nuevo y un emblema nuevo y tal y cual. Así que, las armas rituales, tanto de vanguardia como de crisol, como de gambito, no deberían de irse. Si se van, sería una locura máxima, yo creo, ¿no? Y yo creo que no estaría bien que se vayan. Así que, es como un armadito, no es tan potente. Así que, se quedarán cuchillos Randy y tal y cual. Lo demás, todo se va a quedar menos, pues, los Chathers y, pues, emblemas. Eso se irá. También, otra cosa que se irá, serán cosas de la tienda de Eververso, que quizás, pues, dentro de X temporadas puedan volver de nuevo. Pero, por lo pronto, se irán. Se irán lo de temporada, lo que tenemos aquí, todo esto de Eververso, se irá. Sí, 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 quizás los diseños pueden quedarse o quizás no y vuelvan, pues, más adelante. No obstante, volverán nuevos diseños, tanto por plata como por polvo luminoso. Os vuelvo a recordar que, menos los diseños exóticos, lo demás, sí que puede venir por polvo luminoso. ¿Vale? Quizás es posible que esto de temporada haya algo que se quede aquí guardado en el archivo. Es posible, ¿no? Es muy probable también que se quede aquí en el archivo para cosas así, pues, bueno, que a la gente le puedan interesar. Pero lo más probable es que la mayoría se vaya y lleguen cositas nuevas o se queden guardadas en el archivo. Como te digo, y lo vuelvo a recargar, la mayoría de cosas, lo que no son de diseños de armas, la mayoría de cosas se los podrás comprar siempre, siempre, siempre por polvo luminoso. Sí, 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 a veces saldrá destacado una semana por plata, pero después, quizás, la próxima semana, pues, llegue por polvo luminoso. Como por ejemplo, pues, estuvo este colibrí de Jotun, estuvo, pues, primeramente por plata y después, un par de semanas después, vino por polvo. Así que, no os rayéis mucho si algo, pues, viene por plata solamente porque después venderá por polvo. Una última cosa, ya sabéis, estoy aquí con una cuenta nueva para poderos mostraros todas las aventuras y rituales y demás, porque yo con mi cuenta principal las tengo todas. Entonces, una recomendación, y es que si eres nuevo guardián o guardián veterano, pero a lo mejor te queda, pues, algún paso último de conseguir cualquier arma, y ese paso es de conseguir el rango Gloria en el Crisolo o rango de Gambito, os recomiendo que, si os queda poco, completar ese paso antes de la próxima temporada, antes del 10 de diciembre, porque con cada nueva temporada, los rangos tanto de Crisol como de Gambito se resetean a cero. Entonces, si, por ejemplo, estás en el proceso de conseguir, pues, yo qué sé, reclusa cualquier armadito, cualquier arma, pues, sí, ritual, y te queda, por ejemplo, pues, te quedan mil puntos de Gloria obtenida, si no lo consigues antes del 10 de diciembre, se te reseteará a cero y tendrás que volver a conseguir los puntos de Gloria, ¿vale? Porque los puntos de Gloria, ya te digo, los rangos de Crisol, tanto de Crisol normal, valor y Gloria tanto de Gambito, se resetean con cada temporada. Así que, si te quedan pocos puntos de Gloria para obtenerlo, consíguelos antes del 10 de diciembre. Lo demás, los golpes finales con Fúcil Explorador o Medallas, y eso no se resetea. Lo único que se resetea es el rango, tanto de Crisol o de Gambito, lo demás no se resetea, ¿vale? Otra recomendación, que muchos guardianes me lo preguntan y me lo dicen, y me preguntan que qué pasa, que, por ejemplo, llegáis a 2100 puntos de Gloria y no te da la aventura ya completada, y dices, ¿qué pasa? Pues, simplemente, cambia de personaje. Le das a cambiar de personaje, cambia de personaje, vuelves a entrar con el personaje, y ya tendrás la aventura completada. Es un fallo que tiene ahí la aventurilla, pero, bueno, simplemente, si llegas a 2100 puntos y ya está todo completado, simplemente cambia de personaje y vuelves y ya está. Ya lo tendrás completado para conseguir la ira y el arma. Así que, en resumen, armas rituales, hito, no se irán, y si estás en el proceso de conseguir algo, como, por ejemplo, te queda el último paso de conseguir puntos de Gloria y te quedan poquitos puntos, completa esos puntos antes del final de temporada, porque si no, los puntos de Gloria y Gambito se te resetean a cero. Lo demás no, lo de medallas y ganar victorias o conseguir victorias o bajas y demás, y eso no se resetea. Pero los rangos sí, y cualquier paso que te pide rango se resetea, ¿vale? Así que, continuamos. Ahora vayamos con el paso de temporada de lo imperecero, que esto seguirá, obviamente, en 15 días, 5 horas. Yo te recomendaría llegar hasta el nivel 100 para conseguirlo todo, y ya está. Yo creo que se sube bastante rápido y bastante fácil y bastante sencillo. ¿Cómo se consigue? Ya subí vídeo de ello, simplemente completando contratos, ya sea cualquier contrato. ¿Qué contrato te va a valer para subir rápido esto? Con cada reseteo semanal, reinicio semanal, te dan, pues, bonus de 3 niveles de experiencia. Así que, bueno, yo te recomendaría, si tienes el pase premium, subirlo hasta el nivel 100. Se consigue rápido, se sube rápido, y los que tengan el pase, pues, gratis, pues, básicamente también lo mismo, ¿no? Aparte, puedes conseguir polvo luminoso y tal y cual, ¿no? Bueno, entonces, que se perderá aquí de la temporada de lo imperecero, del pase de temporada, se perderá o se irá todo. ¿Por qué? Porque llegarán cosas nuevas. Y también, pues, cambio de materiales, ya sea, pues, con más cantidad o diferentes niveles, pero seguramente, obviamente, núcleo de mejora y cosas así, los tendremos de nuevo. Y estas bonificaciones de temporada, yo creo que seguirán, lo que pasa que, bueno, cambiarán de nivel, lo único que para la próxima temporada. Las armaduras sí que van a desaparecer, y las armas, ya sea el fusil automático, donde está aquí, o la ametralladora, también debería desaparecer. Así que, bueno, consíguelas si no las tienes, y, pues, llegarán nuevas armas y nuevas armaduras, nuevos diseños de armaduras. Quizás añadan un arma nueva la próxima temporada, no lo sabemos, ya nos lo dirán. Y si es así, pues, se conseguirá igual, ¿ves? Nivel 35 gratis o nivel 1 con el pase premium. Vendrán más materiales, más gestos, más engramas y tal y cual. Así que, pues, básicamente, en resumen, se irá todo y llegarán cosas nuevas. Ya está. Así que, recomendación, llega al nivel 100 si tienes el pase premium. Se consigue rápido y sencillito. Simplemente completa contratos en un fin de semana. Si no tienes mucho tiempo para jugar, lo consigues. Luego, continuamos, y lo que sí se va a ir con la temporada de lo impedecero, segurísimamente, será las semillas de datos Vex para conseguir estas armas de ofensiva Vex. Contratos de ofensiva Vex de Ikora también deberían de irse. ¿Por qué? Porque ofensiva Vex, que es la actividad que tenemos aquí en la luna, desaparecerá sí o sí. Entonces, todo lo que esté ligado a ofensiva Vex, como, por ejemplo, sus armas, que puedes farmear, pues, mejor Esper con las semillas de Ikora, pues, se irán. ¿Qué pasa con lo que ya has conseguido y ya tienes para usar? Eso no se va a ir. Lo que tú ya tienes y has conseguido, eso no se irá, obviamente. Pero, para los nuevos guardianes que vengan después, pues, esto no se podrá conseguir. Por ahora, ¿vale? Bungie dijo que por ahora, cada temporada, llegarán cosas nuevas y esas cosas nuevas deberán irse, porque, bueno, hay un límite de espacio para el videojuego. Bungie dijo que no podía tener un videojuego que ocupase un terabyte entero, porque no puede ser. No puede ser que un juego te ocupe tanto espacio. Entonces, por el momento, esto se irá, pero llegará mucho más adelante. Sobre todo, algunas cositas. Pueden ser esta semilla de datos, pueden ser armas que podrás conseguir, pues, en otras actividades y demás igual, ¿no? Pero, bueno, también, junto con ofensiva Vex y sus armas, pues, lo que tenemos en la luna, ya sabéis, son los eventos estos Vex, ¿no? De zona de invasión Vex. Esto también deberían de irse, porque es tema de ofensiva Vex, ¿no? Así que deberían de irse estos zonas de invasión, que es cuando, pues, termina un evento público, aparece después, un ratillo después, poquito, pues, una zona de invasión Vex, que es como una tormenta de Vex ahí. Y eso debería de desaparecer también. A lo mejor no, porque eso simplemente es un evento aparte, pero quizás sí. A lo mejor sí. No obstante, yo diría que sí, porque está ligado a ofensiva Vex y a todo lo que tiene que ver con ofensiva Vex, ¿no? Pero, bueno, yo estoy seguro de que también zona de invasión se irá. Ya que estamos en la luna, ¿qué más se irá? Bueno, el tema de pesadillas y eso no se va a ir. La incursión no se va a ir. El foso de la herejía no se va a ir, obviamente. Eso se va a quedar. Todo lo que tiene aquí Eris para conseguir y también, pues, aquí para, por ejemplo, conseguir más armas y armaduras, eso no se va a ir. Lo único, ofensiva Vex y llegará algo nuevo. ¿Qué pasa con el puerto de las Lamentaciones? Que en Latinoamérica creo que se llama de una forma diferente, pero, bueno, ya sabéis a lo que me refiero. ¿Qué pasará con el puerto de las Lamentaciones y también Altares del Dolor? ¿Qué pasará con esto? Que es, ya sabéis, un nuevo evento aquí en Puerto de las Lamentaciones. Pues, los Altares del Dolor está ligado con Foso de la Herejía para, pues, desbloquearla. Muy probablemente se quede y no se vaya. O quizás puede ser que el Foso de la Herejía ya, pues, pase a ser fijo y no necesite, pues, ninguna aventurilla para desbloquearlo, como tuvimos que hacer. Y quizás los Altares del Dolor se vayan. Pero yo diría que no. No obstante, ya sabéis que los Altares del Dolor podéis conseguir tres armas exclusivas de los Altares. Que es una escopeta de postas, un sniper y un lanzacohetes. El sniper es apostata y esto va cambiando diariamente. Con el reseteo diario puedes conseguir las armas. Van reseteándose diariamente, si no me equivoco. Como te digo, el sniper es apostata, la escopeta es blasfemo, escopeta de postas. Quizás en latinoamérica a veces, ya sabéis, cambian los nombres y tal y cual. Y el lanzacohetes es hereje, ¿vale? Estas tres armas yo recomendaría conseguirlas antes del 10 de diciembre. Sí, sí, sí. Por si las moscas, o ya sabéis, el evento de la luna, pues, los Altares del Dolor quizás se vayan. Yo diría que no, pero por si las moscas, pues no pierdes nada. Aparte se consigue realmente rápido, la verdad. Y son tres armas que, bueno, van cambiando diariamente y la verdad es que son bastante buenas. Tengo que traer review de cada una de ellas, la escopeta ya la tengo. Y, bueno, yo recomendaría conseguirlo, no creo que se vaya. Pero por si las moscas, pues te repito, mejor conseguirlas por si, pues, se van. Yo diría que no. Así que en la luna ya hemos terminado, lo único que se iría sería ofensiva Vex y estos eventos de zona de invasión Vex. Se irían perfectamente y todo lo que está ligado. Las armas se van a ir seguramente. Y ahora vayamos con los exóticos. ¿Qué pasa con los exóticos? Por ejemplo, tenemos, me he equivocado, tenemos Monte Carlo aquí. Monte Carlo que ha llegado nuevo con la temporada de lo imperecedero. Tiene aquí, pues, el simbolito de temporada imperecedero. Esto no se va a ir. Esto se va a quedar. Y cómo se consigue Monte Carlo actualmente? Con engrama exótico, con suerte. Y cómo se conseguirá después de que se vaya la temporada de lo imperecedero? Pues exactamente lo mismo. Quizás entre a la tabla de loot del engrama de Chur. Es posible que entre después de que termine esta temporada o un poquito más adelante. Así que, bueno, se conseguirá igual y no va a desaparecer. ¿Qué pasa con promesa de Eriana? Que se consigue, si tienes el pase premio, lo consigues en el nivel 1 del pase de temporada. Y si no, si lo tienes gratis, creo que en el 30 o 25 o algo así por ahí, por el estilo, lo consigues, ¿no? Si tienes el pase gratis. Entonces, ¿qué pasará con promesa de Eriana? Porque es del pase. Se va a quedar igualmente, igual que Monte Carlo. Lo único que en vez de conseguirlo del pase de temporada, del siguiente, lo conseguirás ya, pues como por ejemplo, Señor del Trueno, ¿no? Que lo conseguirás de engramas exóticos, con suerte, o del engrama de Chur. Así de simple, así de sencillo. Eso no se va a ir. Los exóticos no se van a ir. También tenemos otro exótico. Se me olvidaba. De armas tenemos aliento del Leviathan. Es una aventura y no se va a ir. Se va a quedar sí o sí. Tiene el simbolito de Elohim, pero se quedará. Es una aventura y la podrás conseguir de la aventura de Banshee. Xenófago tiene el simbolito de Shadowkeep. Esto se va a quedar sí o sí. Igual. Todos los exóticos se van a quedar. Puerta Muerte también se quedará. Eso no se va a ir. Ya te digo, es que no se van a ir esas armas exóticas, ni armaduras exóticas se van a ir. Esos se van a quedar siempre sí o sí, pero lo recalco por si alguien tiene dudas, ¿no? Así que, listo. Las armas ofensivas exóticas, las de leyenda, sí que se van a ir. Después, algo que sí también se va a ir sí o sí sería el título imperecedero o inmortal, ¿no? Depende del país. Entonces, bueno, si lo consigues antes del 10 de diciembre, lo tendrás para siempre. Y si no lo consigues antes del 10 de diciembre, desaparecerá y no podrás conseguirlo. Aunque yo te digo que creo que deberían bajar un 10%, por ejemplo, las bajas con armas. Yo creo que pide mucho. Yo creo, ¿eh? Un grindeo bastante gordo aquí, lo que hay que hacer en ofensiva Vex. Y yo creo que si le bajan un 10% a las bajas de todas las armas, estaría perfecto, yo creo, el título. Pero bueno, yo creo que lo conseguiré antes del 10 de diciembre. Lo tengo ahí, ahí. Y listo. Si lo consigues, perfecto. Y si no, se perderá y no podrás conseguirlo. Así que creo que no se me olvida nada. Yo creo que eso es básicamente lo que se va a ir. Y lo que debéis conseguir antes del 10 de diciembre. Yo lo recomendaría antes del 9 de diciembre. El 9 como máximo. Y bueno, estar atento al canal para ello. Aparte, déjate con un buen like que yo lo vea y compártelo. Pues, suscríbete si no lo estás para estar al tanto de todos mis vídeos, mis guías e info sobre Destiny 2. Que esta semanita se vienen guías frescas. Tanto para guardianes ya veteranos como para nueva luz de nuevo. Y, pues, lo dicho. Si ya estás suscrito, activa la campanita. Pásate todos los días para el canal. Que siempre tendrás un vídeo, una guía fresca o información fresca, fresca. Y si ya estás suscrito, muchísimas gracias por estar suscrito a mi canal. Muchísimas gracias por apoyar mis vídeos. Te mando un beso. Te mando un abrazo. Pórate mal. Cuidate bien. Soy de Kiri. Siempre positivo. Nos vemos por las estrellas. Muchas gracias. Gracias.